La cantante anunció este martes en redes sociales que ha recurrido a un equipo maravilloso de profesionales de la salud Michelle Williams de Destiny's Shield informó que busca ayuda contra la depresión. La cantante anunció este martes en redes sociales que ha recurrido a un equipo maravilloso de profesionales de la salud. Indicó que por años ha tratado de crear conciencia sobre la salud mental para que otros busquen ayuda, por lo decidió seguir su consejo y predicar con el ejemplo. La cantante de 37 años no dio detalles acerca de su tratamiento. Williams fue miembro de Destiny's Shield junto con Beyoncé Knowles y Kelly Rowland. Con información de AP la serie será una versión oscura de la famosa caricatura Teen Titans que se transmite por Cartoon Network Continuar. Leyendo la BBC no ha precisado la fecha en la cual será lanzado al mercado este tercer documental, aunque se espera que sea el próximo año. Continuar leyendo originalmente los bienes de Richard Harrison iban a ser repartidos entre su esposa Joan Harrison y sus tres hijos. Continuar leyendo.